Soy feliz Y nunca he de cambiar No envidio a los demás Ni los demás a mí No sé lo que es rencor Ni pobre ni rico estaría mejor Si el camino es largo y abundante Para procurar Que nunca les falte un juguete a los niños Ni un trozo de pan Que nunca me falte trabajo y amigos Salud y amor Ni pobre ni rico estaría mejor Ni pobre ni rico estaría mejor Mi ambición Mi ambición es poder conservar Esta felicidad y toda la humildad Que a mí me dio el Señor Ni pobre ni rico estaría mejor Soy feliz Soy feliz Porque aprendí a dar Valor a la amistad A Dios al bien y al mal Al ver soy a la flor Ni pobre ni rico estaría mejor Si el camino es largo Si el camino es largo y abundante Para procurar Que nunca les falte un juguete a los niños Ni un trozo de los niños Ni un trozo de pan Que nunca me falte trabajo y amigos Salud y amor Ni pobre ni rico estaría mejor Ni pobre ni rico estaría mejor Si Si Find Si Si Gracias por ver el video.